En relación con Javier Villacorta, director del Diestro. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Hola, Javier. Buenas noches. Bueno, parece un poco incoherente, ¿no?, esto que el Gobierno va a organizar la cumbre de la OTAN y tiene sentado en su propio Consejo de Ministros a una serie de comunistas antimilitaristas trasnochados que están en contra de la Alianza Atlántica. Es que siento repetirme lo de otras veces, pero es que no queda más remedio. Volvemos al famoso cabalgando en contradicciones. Como verás, Podemos está haciendo las veces de gobierno cuando le interesa y las veces de oposición cuando le interesa también. Es decir, cuando le interesa hace de oposición y parece criticar a un gobierno en el que están ellos también y cuando no le interesa pues hace de gobierno. Pero esto es lo habitual en ellos. O sea, esas contradicciones con las que Pablo Iglesias organizó ese engendro de partido que está ahora, por desgracia, ocupando varios ministerios de España. Pero claro, ante este panorama yo me imagino que nuestros aliados de la OTAN deben fiarse bastante poco de este gobierno que efectivamente tiene dentro a gente en plan de bases no, yankees, go home y cosas por el estilo. Claro, si resulta que no nos fiamos ni la inmensa mayoría de los españoles, ¿cómo vamos a fiar desde la OTAN? Pues es difícil fiarse de un gobierno que esté diciendo una cosa y la contraria a la vez y por un lado digan blanco, por el otro digan negro, por un lado apoyen una cosa y por el otro otra cosa distinta. O sea, es imposible. Eso, lo vemos en España, pues imaginemos lo que puedan ver desde fuera. Pues lógicamente se volverán locos, no entenderán nada y dirán, están locos estos romanos, como diría Astérico. De todos modos, a mí me ha tranquilizado mucho escuchar a la ministra portavoz, a Isabel Rodríguez, porque ha dicho que nuestro prestigio internacional es fantástico gracias al liderazgo de Pedro Sánchez. ¿No te tranquiliza saber eso? No, no, muchísimo. Igual que me tranquilizó cuando lo hizo Ley de Pajín con aquello de... Tenemos los liderazgos a uno y al otro lado del Atlántico de Pedro... O sea, de Zapatero y de Obama. ¿La conjunción planetaria? La conjunción planetaria famosa de Ley de Pajín, pues la ha recuperado la ministra para alabanza de un Pedro Sánchez cada vez más incompetente y con cada vez peor imagen en todas partes y sobre todo en España. De todos modos, tenemos que reconocer la evolución que ha ido sufriendo el Partido Socialista. Desde aquel OTAN de entrada no, en la época de Felipe González, antes de que ingresásemos en la OTAN al famoso referéndum y ahora a Pedro Sánchez pidiendo aumentar el presupuesto en materia de defensa, nada menos. Sí, sí, es alucinante. O sea, el Partido Socialista se amolda lo que haga falta con tal de mantenerse en el poder y con tal de vendernos a todos la moto que le interese vendernos en cada momento. Si en un momento dado le interesa vendernos antimilitarismo y salirnos y no estar en la OTAN, pues ya lo hicieron. Le hicieron la campaña electoral del primer gobierno de Felipe González, que por cuenta que nos habían mentido tampoco de entrar en el gobierno como hacen habitualmente. Y eso es algo que hacen continuamente aquí, a nivel internacional, a nivel de comunidades autónomas. O sea, es la contradicción en la que cae el Partido Socialista y donde le interese. En Cataluña es el partido más separatista prácticamente que hay en todo el parlamentario catalán y aquí se nos vuelve militarista cuando quiere, antimilitarista cuando le da la gana. Y bueno, como tiene hablado a Podemos que se amoldará lo que haga falta con tal de mantenerse ahí, tampoco va a tener ningún problema. Podemos en realidad vende motos también a sus electores para que no les digan demasiadas cosas, pero ahí sigue. Nada, nada. Los principios de Podemos no son intercambiables por el despacho con Moqueta. Don Javier Villacorta. Son el Groucho Marx de la política. Efectivamente. Si no le gustan estos principios, tengo otros y si no, busco otros más. Javier Villacorta, director del Diestro, es siempre un placer escucharte. Gracias, como siempre, por acompañarnos en los Intocambios. Igualmente, Javier. Muchas gracias. Un saludo. Don Pedro Luis.